El Distrito Escolar de Los Ángeles continúa dando pasos hacia una cierta normalidad y decidió que a partir del próximo martes el uso de la mascarilla en espacios abiertos no será obligatorio tanto para estudiantes como para el personal docente. Romy de Frías desde California nos tiene las reacciones a esta medida tan esperada por toda la comunidad. A partir del martes el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles eliminará su mandato de COVID-19 de que todo el personal y los estudiantes usen cubrebocas mientras están afuera del plantel durante el recreo o en actividades extracurriculares. Y pues ya el criterio de los papás si ellos deciden hacerlo pues serían de ellos edad porque igual como dice usted si suben los casos van a volver otra vez para mí sería mejor que se la siguieran poniendo todo el tiempo. El superintendente Alberto Carvalho hizo el anuncio mediante una publicación en su cuenta de Twitter donde indica que a partir del 22 de febrero el uso de mascarillas al aire libre será opcional siguiendo la guía del Departamento de Salud Pública. Entre el 7 y el 11 de febrero se administraron cerca de 477 mil pruebas con una tasa de casos positivos con base en la prueba de 1,5% lo que representa una disminución de casi el 90% desde principios de año. Y aunque durante meses padres de familia han indicado su descontento por el uso de cubrebocas hay quienes piensan que aún no es momento de eliminarlo. Tal es el caso de la familia Favela. Aunque el gobierno quite de traer las mascarillas en la escuela, en lugares públicos para mí, mi familia siempre la vamos a traer por un buen tiempo más. Sebastián quien es estudiante de secundaria y juega fútbol dice que el martes seguirá usando su mascarilla. Sí lo voy a poner porque yo no sé si otros tienen Omicron o COVID y yo quiero proteger a mi familia. A pesar de que el lunes es feriado y no habrá clases por el Día de los Presidentes la actualización indica que cualquier estudiante que se encuentre en un plantel educativo por actividades deportivas puede hacerlo sin estar obligado a utilizar mascarillas. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.